...se atreverán. Ofrece tu polera en el altar de Ancocushin. Necesitamos un alma llena de odio. Aumaru, la ira te destruirá. Perecerás bajo el dominio de Amacusa. Debemos unirnos para romper la barrera. Tiene razón. De acuerdo, todos juntos. ¿Qué diablos? ¡Pullezarlo ahora! ¡Allá voy! ¡No, ahora no! ¡Maldición, Koshin! Le había atrapado. No penséis que podréis escapar de mí tan fácilmente. ¡Tu alma me pertenece! ¡Vuelve! ¡No, Koshin! ¡Aumaru! ¡Despierta, Aumaru! No estará. No, su corazón aún late. ¿Dónde estamos? ¡Mirad a Aumaru! ¡Sí, es él! ¡No le habrá pasado! 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 Entiendo. Estamos en su aldea. Al atravesar la barrera, su mente subconsciente debe de habernos traído hasta aquí. ¿Qué le ocurre? ¿Por qué se encuentra mal? ¿Aumaru está muerto? No, no. Pero por desgracia, su alma corre un grave peligro. ¿Qué podemos hacer para ayudarle? ¡Dínoslo! Nada. Aumaru debe librar una batalla contra sí mismo. Ayúdame. Tenemos que llevarle a un lugar seguro. Los soldados nos buscan. Hace más de una semana que duerme. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué? Se están acercando demasiado. ¡Oh, Maru! ¡No! ¡No! ¿Aún luchando, Amaru? ¿No quieres unirte a nosotros? ¿No sientes el poder de un kokushin? ¿Por qué luchar? ¿Por la gente? ¡Qué estupidez! No eres más que un pobre iluso. La lealtad de un campesino no va más allá de su piel. Esa es la verdad. Aquella joven mujer a quien ayudaste te condujo hasta la trampa. Ya lo ves. Oh, sí. Y no olvidemos al campesino que ayudó a mis hombres a destruir tu aldea bajo la promesa de tener una vida asegurada. Cuando los hombres se hallan ante la muerte, no se puede confiar en ellos. Está empezando a desfallecer. Voy a unir mi espíritu al suyo para que vuelva en sí. Oh, sí. Pero la unión de nuestros espíritus nos dejará a los dos totalmente indefensos. Si los Yasin nos encuentran, estaremos perdidos. No te preocupes, os protegeremos. Sí. Os lo agradezco. ¿Te acuerdas de la batalla de Simbara? Entonces luché por los oprimidos, por los campesinos que estimaba. ¿Dónde estaba tu Dios durante aquella horrible y sangrienta guerra? ¿Dónde estaba tu Dios cuando uno de mis generales me derribó? ¿Dónde estaba cuando la misma gente por la que había luchado me traicionó? Me sacrifiqué por salvarlos y he ahí mi recompensa. Ahora, Ankokushin, yo te libero de tu sueño. Ahora debes vengarme de hambroya. ¡He renacido! Mira esta mano. Tu Dios me dejó morir, pero ahora soy yo quien tiene el mundo entero en sus manos. ¿Por qué malgastar el tiempo en aquellos que te traicionarán? Será mejor que seas tú quien los mate. ¡No la escuches! Estoy muy impresionada, Charlotte. ¿Una fusión de espíritus? ¡Aunmaru, no te dejes seducir! ¡Recuerda tu pacto de guerrero sagrado! ¡Basta! ¡Vas a morir! ¡Aaah! 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 Oh Maru, Ankokushin te ofrece riqueza y poder ilimitados. Ven, únete a nosotros. ¡No te dejes engañar! Pronto el pueblo se levantará. Estará listo para luchar y destruir Ankokushin. No seas estúpida. La gente os traicionará. Eso ocurrirá. ¡Ninphu Bakuenryu! ¡Oh, no! ¡No te muevas! Ha pasado mucho tiempo, Genan. Es el momento. ¡Sí, tienes razón! ¡Matadlos! ¡Hay un montón de soldados y niñas fuera! ¡Aumaru, despierta! ¡Por favor, despierta! ¡Aumaru, despierta! ¿Oyes esas voces, Aumaru? ¡Los niños de tu aldea te están llamando! ¡Despierta! Demasiado tarde, Sharla. Él ya me pertenece. ¡Aumaru! Deseas el poder, ¿verdad? El suficiente como para matarme. ¡El poder! Ven, Ankokushin te espera, Aumaru. Él te dará el poder que buscas. ¡Ven! ¡El poder! ¡Aumaru! ¡No le hagas caso! ¡Perderás tu alma! ¡No, espera! Recuerda tus votos sagrados. ¿No puedes oír las voces de los niños? ¡No puedes olvidar a los niños de tu aldea llamándote! ¡Haz un esfuerzo, acuérdate de los niños! ¡Oh! ¡No puedes renunciar a tu destino! ¿Mi destino? Estoy segura de algo. Sé que tienes un fabuloso destino. Debes ir en busca de tu destino. ¡Es necesario que despiertes enseguida! ¡Despierta enseguida, te lo ruego! ¡Te encontré! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy! 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 ¡Ven, Aumaru! ¡Únete, Ankokushin! ¡No! ¡No te rindas, Ankokushin! ¡Es lo último que debes hacer! ¡Aún puedes vencer! ¡Soy! 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 ¿Qué eres? ¡No te rindas, Ankokushin! ¡Aumaru! ¡Soy la verdad! ¡No dejaremos que te acerques a Aumaru! ¡Le protegeremos! ¡No te tenemos miedo! Así que no me tenéis miedo. Si fuerais listos, empezaríais a correr. ¡Aumaru se ha despertado! ¡Soy Aumaru, el guerrero sagrado! ¡Ah! ¿No estabas dormido? Pronto serás tú el que dormirá por siempre. ¡Ah! ¡No! ¡Tú disfrutarás del descanso eterno! ¡Ah! ¡Dikutan-suké! ¡Koyetsu-san! ¡Ah! 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 Mi técnica ha mejorado últimamente. ¡Ah! ¡Lo has conseguido! ¡Viene, Aumaru! ¡Ah! 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 Estábamos en el río intentando pescar algo para la cena. Así fue. Al volver hacia casa vimos el humo y que la aldea estaba ardiendo. Entonces nos escondimos en las montañas. Solo te tenemos a ti. Charlotte, te doy las gracias por todo cuanto se ha hecho por mí. Perdóname. No importa. Al contrario, si no hubieses venido a estas horas sería un servidor del mal gracias a Amacusa. Ahomaru. Ahomaru y Charlotte, ¿os habéis enamorado? ¿Vais a besaros? A lo mejor se casan. No seáis tontos, Charlotte y yo somos guerreros. Disculpad, pero tengo que hablar con los guerreros sagrados. La gente ya no se inclinará más ante la voluntad de Amacusa ni la de sus sapos Yasin.